Por ahí seguimos con los corridazos Abel Bustillos, mi amiga la flaca Por ahí un corridazo de mi amigo Sergio Araujo, dice Eres la que no hace sombra En silencios de llegar A llevarte al que a ti sobra Y a ti te hace falta ya Fuerte tú si eres pareja Nadie te podrá igualar Hay quienes le tienen miedo Hay quienes le tienen fe Hay quien se toquea contigo Hasta te abrazas con él Hay quien le dice la flaca Yo parque le digo a usted Si estoy flaca no es por hambre De todo he comido ya De donde estoy yo veo todo Como del ruedo al corral Los buenos los voy dejando Sigue el que se porta mal Hoy nomás Y este saber Es un peño original Ay flaca no seas coquetal Ni tampoco presumida Como tú si eres pareja A ti nada se te olvida Pa' pasear no copa al noche Todos somos su comida Bendita la madre tierra Tú que no estás de comer A cada quien das lo suyo Hasta el más mínimo ser Sabes que tarde o temprano A ti vuelven otra vez Y se trató con la muerte Preguntó si componían Me dijo que día con día Pagaba las regalías Por cada vez Que me cantes Te ofrezco Más días de vida Mi amiga la flaca Por ahí quedó mi amiga la flaca Se la puede ir por ahí